Y hemos visto muy bien a Julio, haciendo casi todo él, que es lo importante para poder conseguir el lucir. Hay que recordarle a la gente que las orejas y los trofeos se piden con pañuelos. Y bien merecía una oreja en esta faena, la estocada cayó en el sitio, entera. Ahora, ahí está, muestra una oreja, la del guacil. En el primero, yo creo que tranquilamente hubiera podido cortar el español una oreja, pero lamentablemente la espada no cayó entera. Y el público no estuvo por la labor de pedir trofeo. Pues numéricamente va ganando al guiar 1-0, ya que estamos en época de fútbol, ¿no? Sí, ya que estamos disfrutando de la Copa América. Pero por la estocada me parece que mereció algo, ¿no? Le da una oreja. Ya salió el alguacil con la oreja en la mano para entregar. Ah, ok. Final. Hay mucha gente que está allá en su casa, pantalla gigante. Una tarde familiar. Allí. También en el trabajo hay muchas instituciones, también hay muchos trabajadores de las diferentes instituciones que prefirieron quizás no venir hoy, pero seguramente en el transcurso de los días van a llegar a disfrutar de las... una de las tardes taurinas, obviamente. Pero también, obviamente, usted lo sigue a través de XTV hacia todo el Perú y hacia todo el mundo. Bueno, una oreja entonces para el novillero Aguiar, quien hoy hace su debut en el albero de la monumental Plaza de Toros, Jorge Piedra Lozada. En su primero de la tarde corta un apéndice. Nada mal para el primero de la tarde. No, no. Su primero, porque ya este es el segundo de Lidia Ordinaria. Claro, por su primero, digo. Así es. Ya tiene, digamos, que media puerta grande abierta. Media puerta grande. Media puerta grande. Vamos a ver cómo resulta en el Sierra Tarde. Es XTV en vivo y en directo desde la monumental Plaza de Toros, Jorge Piedra Lozada. Saludos para... Para Damner Cieza, del Hospital Santa María. Un abrazo para todos los profesionales del Hospital Santa María. Un abrazo también para mi gran amiga, Mabel Orna. Que miran la transmisión. Gracias a XTV. Estamos en vivo y en directo desde la monumental Plaza de Toros, Jorge Piedra Lozada. Somos XTV hacia todo el Perú, hacia todo el mundo. Saludos para segundo Mata Colunche también. También disfrutando de la primera de abono. Gracias al equipo de XTV, hoy junto a Magali Zapata, como serán, durante las siete tardes taurinas. La feria más larga del Perú, esta la de Cutervo. Siete tardes. Selendín son cinco, ¿no? Selendín aquí en Cajamarca son cinco tardes. Sí. Pues puede que sí. Puede que sí que sea... Sí, es así. La feria más larga del país. Sí. Muchos querían que quizás se reduzca un poco a tres o cuatro, como quizá en Chota. Que en principio también era algo de cinco o siete. Pero la gente no hace todo. La gente es muy taurina en Cutervo. Hay algo contra lo que no se puede ir, ¿no? Se le hizo contra la tradición. Claro. Si el pueblo está acostumbrado a tener su feria dentro de lo que es la fiesta patronal, las siete tardes de toros, el esfuerzo se tiene que hacer, ¿no? Sí. Y aparte que hace algunos años ya se formalizó, digamos, que las tres primeras tardes se ha novillado con oportunidad, precisamente para novilleros internacionales y nacionales. Y eso como que, digamos, de alguna manera, si cabe el término, se institucionalizó. Y eso es lo que se está viendo. Y luego las cuatro tardes formales, que también lo vamos a vivir a través de XTB. Y es importante que se ha novillado, sino como queremos tener matadores de toros después. Y no solamente se le da la oportunidad a los novilleros, sino también a las ganaderías, como en este año. Vamos allá, mujer. Vamos a conversar con el triunfador hasta el momento de la tarde de julio. Enhorabuena por esa oreja. Tuviste que hacer todo porque el animalito, el estado, pues es que hacía cositas de mal. Sí, bueno, el animal no tenía... En verdad, la única virtud creo que tenía era que iba para adelante un poquito por el lado derecho, por el izquierdo. Aparte el viento más fastidió un poco para hacerle romper, ¿no? Pero creo que es mi trabajo robarle pases, robarle algunos naturales o derechazos, como creo que más hice. Y de buena factura. O sea, yo soy novillero y tengo que arrancar las orejas a como de lugar. Así que así viene a Cutervo y así me saldré a hombros. Y la suerte fue que la espada entró a la primera y completa, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. La espada está jugando bien este año. La verdad que yo también tengo mucha confianza y creo en mí. Así que nada, en la espada no se me baja. Bueno, enhorabuena por esa puerta media, puerta grande abierta. Bueno, falta un toro que tiene aún dos orejas y nada, arrancárselas otra vez. Suerte para el que viene y que pueda ser esa puerta grande para ti. El novillero peruano Julio Alguiar es el que ha hablado para ustedes cuando ya está en el ruedo de las arenas blancas del Jorge Piedra Lozada. Esta plaza de toros tan bonita. El torero español Jorge Molina. Y el tercero de la tarde lleva en nombre Paido, dedicado a todos los niños de la provincia de Cutervo. Paido. 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 No solamente todo el Perú nos mira Magalí, no solo en el norte del país, sino también nos mandan saludos de hace rato desde España, sino también desde México. Un abrazo para todos ellos. Gracias.